Hola de nuevo. Ahora veremos las tareas, prácticas y exámenes. Este es el video tutorial 3. Comencemos. Entremos al sistema y a la materia de matemáticas 1. Recordemos que tenemos el bloque de monitoreo de actividades. Aquí vemos cuáles están realizadas y cuáles no. Si está de color verde con una palomita, significa que ya fue contestada. Vamos a ver las tareas del tema 1. Cada una muestra su valor de calificación. Parece poco porcentaje, pero en conjunto, todas las tareas dan el 60% de la calificación total. Antes de llegar a ella, nos presenta una pantalla previa para confirmar la entrada. Esto es porque todas las tareas se pueden resolver hasta en dos intentos. Al igual que las actividades parciales. Ya con entrar, se cuenta como un intento. Mejor vale contestarla. Existen varios modelos de tareas. El sistema les llama exámenes, pero no lo son, ya que debes investigar lo que se te pregunta y luego contestas. No es una prueba de si sabes o no del tema. Tienes solo dos intentos de contestar. Este es un tipo de relacionar columnas. Aquí están las instrucciones de esta tarea. Arrastras el dato de la columna de la derecha, al concepto que le corresponda del lado izquierdo. Le das clic en enviar y te dice cuáles están bien y cuáles no. Lo ideal es colocar todas y luego darle enviar. Si lo haces desde antes o repetidas veces, tu porcentaje de calificación baja. Cuando le das enviar, las que están correctas te las deja de color blanco. Y las de color negro, están incorrectas. Hagamos la simulación de que todas están correctas. Nos da la calificación dependiendo de los intentos, y se sale a la lista de contenidos. La calificación ya se guardó. Podemos ver en el bloque de monitoreo, que se marcó de verde con la palomita, la tarea que acabamos de realizar. Aquí mismo, le damos clic y nos muestra la prepantalla de nuevo. En el bloque de navegación vemos algunas de las opciones para visualizar. Aquí observamos la calificación y el número de intento, principalmente. En esta opción podemos ver la retroalimentación más detallada, por pregunta. Vamos a la sección de calificación para ver dónde se muestra y cómo se ve. La podemos ver en cualquiera de las tres vistas. Por ejemplo, en el reporte de usuario, viene de acuerdo a su ponderación específica. En el reporte vista general, aparece el promedio parcial de la materia. Y en reporte de usuario sitio completo, también aparece. Puedes tener la seguridad de que la calificación se ha guardado. Ahora, veamos que en el bloque de monitoreo se ha marcado como terminada la actividad. Allí mismo si le damos clic, nos lleva a la tarea de nuevo. Si aún no se cumplen los dos intentos, puedes contestarla de nuevo. Se guardará la calificación del último intento. Si solo la realizas una vez, esa calificación se toma en cuenta. Si entras a la tarea o actividad sin resolverla, se toma como abandonada y le asigna cero de calificación. Aquí tenemos otra tarea diferente. Es de opción múltiple. Veamos cómo trabaja. Leamos sus instrucciones. Mostramos todas las preguntas o de una en una. Al darle clic a la respuesta. Si está incorrecta le pone una X. Si está correcta le pone una carita feliz. Al darle clic, la califica, esté bien o mal. Si a la primera es correcta le asigna el 100% de la calificación. Dependiendo de cuántos intentos se hagan para tener la correcta, será su valor. Puede valer cero, aún encontrando la correcta. En el momento que se contesta la última pregunta, se envía la tarea. Y regresa a la lista de contenidos. En ocasiones no alcances a ver tu resultado. Puedes verla dando de nuevo clic en ella, y luego en Vista General, o en Calificaciones. Observemos otro tipo de tarea, donde habrá de acompletar las respuestas. En estos recuadros debes de poner exactamente lo que se te pide. No es sensible a mayúsculas o minúsculas. Puedes poner números y símbolos. Tienes el recurso de la pista. Esto lo que hace, es ir escribiendo caracteres en el cuadro. El detalle es que la pista te reduce el valor de la calificación. También si le das enviar y no has terminado de contestar, te va bajando la calificación. Ponle enviar hasta que hayas terminado con todas las preguntas. Cuando el dato es correcto, el cuadro se desaparece, y queda solo su contenido. Ya terminada, regresa a la lista de contenidos, y ve en el bloque de monitoreo que la tarea ha sido marcada en verde. Puedes revisar el resultado como vimos anteriormente. Recuerda, solo tienes dos intentos. Y primero, antes de ponerle enviar, investiga las respuestas, estúdialas y contesta. No son pruebas de tu lectura. Si por alguna razón no terminaste de contestar, se va la luz, se cae la red, o pasa algo que te impidió terminar. Avísale a tu profesor y él te dará instrucciones de qué hacer. Las tareas y actividades parciales funcionan de la misma manera. Solo cambia su valor debido a lo que se te pide. Ahora, veamos el último bloque de contenidos. Revisemos la encuesta. Tienes que tener contestadas todas las actividades parciales para poder hacerla. Si están contestadas, desaparecen como requisito de la opción encuesta. Todas las respuestas son claras en relación con la operatividad de la plataforma, de los contenidos, de la interactividad con tus compañeros y la atención de tu profesor. Es confidencial. Vamos al examen final. Cuando entramos nos pone una página previa de confirmación. Nos avisa que se debe de contestar en un solo intento y que es contrarreloj. Cada materia tiene diferente tiempo para contestar su examen. Entrando a él, comienza el intento. Podemos ver cómo el cronómetro está activado. Muestra 5 preguntas por página y nos presenta en el bloque izquierdo debajo de tu foto el total de preguntas. Vamos contestando las preguntas en el orden que queramos. Y le damos siguiente para pasar a las preguntas posteriores. Siempre será de opción múltiple. No dejes preguntas sin contestar. Puedes contestar en desorden. Al finalizar de contestar, se lleva al resumen del intento. Te pone en lista el estatus de cada pregunta para que revises si faltó alguna. En caso de volver al intento, solo dale clic al botón y podrás terminarlo o modificarlo. El botón de enviar todo y terminar, cierra el examen, lo envía al sistema para calificarlo. Ya no podrás modificarlo. Todavía te presenta una verificación de continuar. Inmediatamente te da el resultado del examen. Te muestra tu calificación de acuerdo al valor del examen. ¿Qué preguntas tuvieron error y en que fallaste, con la respuesta correcta? Y las que tuviste bien. Cuando le das en finalizar revisión te lleva al resumen del intento. Te informa los puntos obtenidos de acuerdo a la ponderación del mismo. Observe el bloque de monitoreo, lo señala verde, como ya contestado. También en la opción de calificaciones, te mostrará el resultado obtenido del examen. Si abandonas el examen sin enviarlo, puedes regresar a él si no has salido del sistema. El reloj se queda corriendo. No te confíes. Si se cierra el intento, avísale a tu profesor para que puedan analizar y decidir qué hacer. Por último, entremos a la materia de inglés para que conozcas otro tipo de tarea. En este caso, no encontrarás solo dos cuadros vacíos para contestar. Te pone una lista desplegable con las opciones elegir. Entre las preguntas, la respuesta se puede repetir. Dale enviar ya que tengas todas contestadas. De lo contrario te va bajando el porcentaje de la calificación. Recuerda que tienes en todas las tareas y actividades solo dos intentos, y que guarda la calificación del último intento. No olvides que las tareas y actividades parciales son para que investigues y contestes. Hemos terminado. Repite los videos cuantas veces necesites. Si tienes comentarios o dudas de la plataforma, contacta al administrador. Y sobre los temas o contenidos contacta a tu profesor de la materia. Te deseamos mucho éxito en tu preparación. Es un paso muy importante. Aprovechalo al máximo. Hasta pronto. Hasta pronto.